Con toda intención, el Máscara de Caoba le ha dado una fiesta al teatro cubano y al teatro que se hace en cualquier parte del mundo. Alguien me decía, bueno, se convocaron, estuvieron cinco premios nacionales. Y bueno, qué bien, y nunca habíamos coincidido. Somos gente que nos conocemos hace muchos años, que hemos trabajado juntos, hemos compartido alegrías y tristezas, las crisis del teatro, los momentos de florecimiento del teatro. Y aquí en Santiago de Cuba, en estos momentos, se ha dado una cosa muy bonita, que es reconocer todas las problemáticas que tenemos, pero saber que estamos batallando por salir adelante. Desde el comienzo, empezó con ese sentido de que el público santiaguero conociera lo más trascendente del teatro cubano. Después, pues bueno, va variando, las condiciones tienen mucho que ver, pero se mantiene. Se conocen los grupos de la región oriental del país, con la apuesta también más importante. Se conocen a los nuevos autores. Y es una fiesta lo que es mío, una fiesta por el teatro santiaguero. Porque el teatro ensancha el espíritu, ensancha el alma, y es un espacio sagrado para compartir, donde no media otra cosa que lo humano. Del Festival de Teatro se cuenta que concluyó el espacio teórico, memoria y presencia, componencias, presentaciones de libros, talleres y ejercicios de exámenes de teatro cubano. Se habló sobre Ramón Pardo, Raúl Pomares y otros maestros. Tenía un sentido del teatro total, que también es algo que no abunda mucho. Tenía un sentido del teatro total. Pardo dominaba todo lo que tuviera que ver con el teatro de figuras. Ya no el teatro para niños, que la gente siempre asocia el teatro de figuras al teatro para niños, sino el teatro de figuras para todos los públicos. Tenía además una gran inteligencia y una gran sensibilidad, unido a toda su formación, a todo su bagaje cultural, de cultura general, que eso es muy importante para un director y para un formador. A la hora de armar un espectáculo, a la hora de montar la atención del espectador, los espectáculos de Ramón Pardo siempre funcionaban. Yo creo que es importante la memoria. Y todos ellos, Pomares, Teatro de Relaciones, todos ellos son herederos del teatro Bernáculo Cubano. Y el teatro Bernáculo Cubano es algo que está tan presente, a partir de sus esencias, en toda la representación teatral. Estuve viendo Macubá, por ejemplo, y no se puede desligar el trabajo que hace Fátima de la representación del Bernáculo Cubano. Pero estuve viendo, por ejemplo, la obra de Verónica Lin y lo que hacen ellos ahí, también responde a esa vernacularidad en la representación. Hay muchos jóvenes en la escena, santiaguera y cubana. O sea, de hecho, hay un gran porciento, un alto porciento de que los jóvenes son los que de alguna manera están participando de los procesos teatrales de diferentes aristas. Hay que ver cuántos textos de jóvenes están siendo llevados a la escena, hay que ver cuántos actores jóvenes lo están interpretando, cuántos directores jóvenes lo hay. Y en ese sentido, es bastante reconfortable poder contar con tanta juventud dentro del panorama teatral, dentro del Festival Máscara de Cabo Bajo. De la Verónica, no pudimos ver a Nancy por el accidente que tuvo, pero ver a Dagoberto, a Nancy, a Fátima, nos está diciendo nosotros que hay un diálogo, hay un puente de continuación de esas jóvenes artistas que tenemos acá también en Máscara. Cómo la apertura hacia esa zona de unas teatralidades u otras, pienso en Teatro Rumbo, pienso en Freddy Núñez, pienso en La Caja Negra, pienso en otros artistas que han estado acá. Ayer anoche veía por gusto de Alas de Granma, y yo pienso que hay una relación ahí como muy dialógica de ese panorama diverso de lo que hacemos. Ay, te hace la vida muy agradable saber que todo siempre sigue, ¿no? Pero que tiene un camino, que un cambio se vislumbra, un buen camino. Este 27 de marzo concluye la edición 22 del Máscara de Cabo Bajo a las 5 de la tarde en el Teatro Martí. Rubir Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. El Ejército Martí. El Ejército Martí. El Ejército Martí. Los 70 de Ramón Pardo.